Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene La risa que va a dormir ahora, después ella va a decidir que alguien lo haga Tiene ruido, rompa todo, venga la toma de sombra Treوا, rompa todo, venga la toma, si te compro. Pouso querendo ser la oceans, cameo la laana O con tu carrera haw OR renteo la energía ¡Viva la canción! ¡Viva la canción! ¡Viva la canción! Sin ti no sé vivir Tu cuerpo al caminar Enciende mi sentir No me lo niegues más Mírame como estoy Déjame conquistar Tu corazón